Ya tú sabes, pali, pali, estamos activos, de capa a un loco. Oye, tú sabes que yo nunca... Oye, tú sabes, acá más aquí, el make it up de así en la calle, donde viene el de la reality, capítulo 2, papi, los saltos, no, y de la reality, el make it up, ya tú puedes ver, papi, estamos reis, somos poquitos, pero somos atrevidos, cabrón. Este es un buen, más fresco. ¿Cómo es, don Buenavichos? Sí, de tener mucho combo, papi, porque tú haces combo, ¿cuántos son guerreros, cabrón? Así en la calle, así en la calle, así en la calle, un día te da poder y al otro te lo quita, y así mismo como llega la fama, llega la envidia. Si el cojón en mí me tiene, prefiero morir en ella, como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. ¿Cuál es el culo de tanto lo que hay, oíste? Y después, tan, 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 te meto con esta. Y ya salió el sol, a ponerme la gata, pa' que salga en Nueva York, y dice el blu-bibla, plan, 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 ee, este reloj, ah, a que yo le digo que eló, eló, ee, este reloj, ah, el que es el reloj, ah. ¿Vas a hacer el pipazo? Pero prender, prender. ¡No, no, no, no! ¡No! No, no, dale, pa' que bote humo, dale, para que bote humo. jaja ah 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 tranquilo con el chichero con el chiche con el chiche y 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